¿Qué tal a todos chicos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y sean todos bienvenidos nuevamente al día de hoy Estamos nuevamente de regreso Plantas contra zombies, Garden Warfare y el día de hoy justamente Estamos aquí para jugar una partida Específicamente con el nuevo personaje, el último personaje Desbloqueado justamente en el video del día de ayer Para aquellos que lo recuerdan, para aquellos que quizás No saben ni siquiera de lo que estoy hablando, el día de ayer En el video pasado acerca de personajes espectaculares Desbloqueamos lo que fue un nuevo zombie Específicamente un nuevo zombie de la categoría De los soldados, para aquellos que lo recuerden bien Es el soldado super comando O algo así es llamado, y bueno justamente En este video me dispongo a jugar una partida con el Debo algunos cuantos comentarios y opiniones respecto al personaje Así que antes de comenzar igualmente Con este video y todo eso, me gustaría recordarte A ti específicamente, a ti que estás escuchando Y viendo este video en este perdizo momento Me gustaría recordarte y preguntarte acerca De que si ya le diste like a la página de Facebook Es importante de verdad que el día de hoy La mayoría de ustedes se unen a la página de Facebook Estamos a menos de, no sé, de 100 likes quizás Llegar a los 2000, a los primeros 2000 De la página, saben ustedes que la página está Muy abajo, muy 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 No sé, muy cabizbaja Y me gustaría que el día de hoy La mayoría de todos ustedes la apoyaran Digo, hace bastantes semanas Yo se los estuve recordando Algunos me ayudaron De hecho bastantes me ayudaron Así que el día de hoy me gustaría Que ustedes que están viendo este video Tú que estás escuchando En este perdizo momento La primera en la descripción Cuenta lo que, digo, contiene Lo que es el link de la página de Facebook Así que importante Ve y únete Es muy 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 importante Así que chicos Vamos allá Vamos allá Vamos a una partida Con lo que es el soldado super comando El cual ya tenemos justamente aquí Como les comentaba El último personaje desbloqueado del video del día de ayer Que por cierto Ayer subimos dos videos Y en verdad Muchas gracias a todos Que vieron mis dos videos Digo, subimos uno de grande favor Y uno de plantas Y de verdad me da gusto Que aún hayan visto mi video de GTA Creí que ya nadie lo vería Creí que ya nadie vería GTA en mi canal Sin embargo Hubo personas a las cuales me dijeron ¡Ey! Que bien que subiste GTA Sube más Y así Así que de verdad Gracias, gracias a todos Así que chicos Estamos aquí Como ya les comentaba Específicamente para jugar con el mino personaje Este que está aquí Que está todo bonito Sin embargo Está bonito Pero no es lo mejor del mundo Digo, creo que Podríamos esperar más De este personaje Podríamos ir comentando respecto a él Que quizás no era lo que yo esperaba ¡Ay! ¡No me comas! ¡No! ¡Ay! ¡Sube! ¡Ay! ¡Sí subí! ¡Dios! ¡Sí subí! Eh... Como les decía Es un personaje el cual No me desanimó Sin embargo Creo que sería un poco mejor Que creí yo Digo, realmente no estaba seguro Y bueno chicos Que es lo que tenemos básicamente Con este personaje Tenemos un personaje El cual su arma principal Es una ballesta La cual cuenta Con tres ráfagas Tres ráfagas La cual cada una de ellas Es como de tres o cuatro disparos Digo, cada una noten Que está bajando cerca de De quince a veinte de daño Dependiendo obviamente De la distancia y todo eso Eh... ¡Uy! Aquí se nos están juntando Esperen un poco Ok Ahí viene un tipo allá Ok Cuidado, cuidado con este de fuego Cuidado con este de fuego Porque está bastante OP Cuidado con este de fuego Que está bastante OP Ven acá Ven acá Ven acá No, vete de aquí ¡Wow! Vete de aquí Corre, estoy incendiado No, corre ahora ¡Uh! ¡Sálvate! ¡Uy! 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 Aquí tenemos gente de este lado ¡Uy! ¡Uy! Aquí está Creo que hay demasiada gente por aquí Hay demasiada gente por aquí Cuidado ¡Ay! ¡Sube carajo! Tírales arpelli ¡Pum! ¡Uy! Si me llevé uno Bien Rachita de tres Va bien toda la partida Digo El marcador en general Vamos ganando ¡Oh! ¡Uno más! Rachita de cuatro ¡Bien! ¡Uy! Tranquilo, tranquilo Que estoy intoxicado Tranquilo ¡Yo! ¡Eres mío, eres mío! ¡Eres mío! ¡Ay! ¡No! ¡No, no! ¿Por qué asistencia? Si yo le bajé todo Si yo le bajé todo ¡Eres un rata! ¡Eres un rata! ¡Hashtag eres un rata! Muy bien Tranquilos Porque van a comenzar a llegar Estamos en el mero centro del mapa Pero bueno Como les decía chicos Detalles de este personaje Realmente es eso Digo, su forma de disparar El tema de que Cuenta con una ballesta Con tres ráfagas Cada una de tres a cuatro disparos Bajando aproximadamente Lo que ustedes ya están viendo De catorce Quizás quince Hasta veinte Veinte de daño En cada una de sus ráfaguitas No está nada mal Bueno, rachita de siete Digo Vaya que se está poniendo bueno ¡Uy! Tranquilo No te desesperes A ver Tranquilito Tranquilito Ya estás dañado No me digas que no estás dañado Bien, bien Rachita de ocho ¡Uh! Esto se pone bueno Y la rachita cada vez crece un poco más Venga, muy bien Necesito ayuda de mis compañeros Estoy bastante dañado ya No me puedo quedar solo ¡Uy! ¡Uy! ¿A dónde me vine a meter? ¿A dónde me vine a meter? Será mejor que huya de aquí Vámonos Será mejor que huya de aquí Antes de que me vean Será mejor que huya de aquí A un lugar en el cual Estoy un poquito más protegido Por mis amiguitos Ok Tranquilo, tranquilo Venga Venga, venga ¡Uh! ¡Oh! Me lo ganó Si lo hubiera disparado antes Te juro que me lo gano Muy bien Allá tenemos un girasol A ver Allá hay un girasol Ah, me lo ganaron No, 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 no Aquí viene uno ¡Oh! ¡No! 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 ¡Vate de aquí! ¡No! 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 ¡Mi racha de ocho! Eres un... ¡Ah! ¡Güey! ¡No! Eres maldito, maldito Me reestruyó mi rachita de ocho Pero realmente Contaré uno de fuego Yo con la mitad de vida No tenía nada que hacer La verdad Ya no tenía posibilidades de nada Ven acá Eres mío Ok Me lo terminaron ganando asistencia ¡Uy! ¡Uy! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡No le maté ninguno! Les estaba dando a todos Les estaba dando a todos La partida, chicos Creo que nos la están remontando Venga Venga Que la partida no la puedo perder Digo, estoy haciendo muy buen papel O sea, mi equipo ¿Qué onda? Mi equipo ¿Qué onda? Ya hice una racha de ocho Y mi equipo No sé O sea ¿Qué onda? ¿Qué onda con mi equipo? Dios Venga, así se puede Oye Nos están empatando Nos están empatando ¿Qué sucede con mi equipo? Que mi equipo es el mejor del mundo Yo lo sé No ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Dale! No sé a quién le estoy disparando ¡Una carnívora me quiere comer! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! 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 Pero es que ¡Ay! Es que mi equipo A ver Yo llevo nueve ¿Y mi equipo qué? ¡No! Es que esto no es posible Vamos Ya nos alcanzaron Ya nos pasaron ¡Dios! Es que es increíble Venga mi equipo Venga No, bueno chicos Créanme que de mi cuenta no estuvo Ustedes vieron que de mi cuenta Yo hice un buen trabajo Un muy buen trabajo Podría decirlo La verdad Ustedes lo vieron Yo hice lo que tenía que hacer Sin embargo Mis compañeritos no son los me... ¡Ve! ¡Otra vez! ¿Ahora quién me está jodiendo? ¡Mira! ¡Mira! ¡Ese! ¡No se mueve! ¡No se mueve! Y a mí yo petando enfrente de él Y él no se mueve No, no Es que no lo creo Es increíble O sea ¿Qué onda? Bueno chicos De mi parte Hice la mejor partida De mi fucking vida Ustedes la acaban de ver Créanme Simple y sencillamente Mi equipo Son unos inútiles Todos los que están De mi equipo Son unos inútiles La verdad O sea ¡Ay! 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 Un frijol Un frijol Un frijol Ok Terminamos perdiendo la partida Chicos Realmente no fue mi culpa Ustedes lo vieron No fue mi culpa Yo hice la mejor partida De mi puta vida Señores Sin embargo Estos tipos son unos inútiles Así que nada chicos Pasando un mal momento Con esto Esto me molesta Esto me molesta bastante La partida Muy bien Hice algo que De verdad Ayudo mucho al equipo Sin embargo Mi equipo no es Lo que yo esperaba Así que chicos Espero de verdad Hayan disfrutado de este video Déjenme un comentario Dejenme un comentario Aquí para los De mi equipo Que son realmente Los putos amos De este juego Así que chicos Me despido Un saludito para todos Y comentenme Que les parezca este video Denle like Y agregan a favoritos Y suscríbanse Para no perderse ningún video Importante Recuerdenlo Vayan a la página de Facebook Primer línea en la descripción Vayan denle like Es importante Únanse Así que chicos Pásenla muy bien Otra vez Me despido Un gran saludo a todos Y ya Estoy enfadado Adiós Buenas noches Subtitulado por Jnkoil